Pero ahora van a tener que mirar compañía de danza creada en el año 2015 por el director, coreógrafo y bailarín Matías Jaime en el año 2016. Finalistas del America Got Talent, consagración mundial. Recorrieron más de 30 países. Malambo como principal bandera. Acaban de terminar una gira por Estados Unidos. Se presentaron en 20 ciudades diferentes. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla nuestra! Señoras y señores, la compañía Malambo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!